En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta La Abundancia de Dios Capítulo 3 Segunda parte Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación de nuestro tema La Abundancia de Dios Nuestro estudio de esta semana nos ha llevado a la lista de bendiciones y maldiciones Que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28 Hemos aprendido que las bendiciones vienen por el oír la bendición de Dios y hacer lo que Él dice En sentido opuesto las maldiciones vienen por no oír la voz de Dios y no hacer lo que Él dice En ambos casos las maldiciones y las bendiciones cubren todas las áreas de nuestras vías Espiritual, emocional, mental, física, económica Igual que el área de las relaciones dentro y fuera de la familia Todo esto entra dentro de la gama de bendiciones por un lado y de las maldiciones por otra parte Ayer día remedio de Dios contra la maldición que se ha declarado en Gálatas 3, 13 y 14 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición Porque se ha escrito maldito todo el que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Mencioné que en la cruz ocurrió un intercambio ordenado divinamente Sobre Jesús cayó toda la rebeldía de toda la raza humana Y todas sus consecuencias malignas para que nosotros pudiésemos ser libres Para que a cambio Dios ahora haga disponibles todas las bendiciones Que son de Jesús por derecho divino Así que Jesús se hizo maldición colgando de un madero Porque se ha escrito en la ley de Moisés que cualquiera que cuelgue de un madero es maldito Jesús se hizo maldición para que nosotros pudiésemos recibir la bendición de Abraham Dije que la bendición de Abraham cubre todas las áreas de su vida Y que recibimos esa bendición con la ayuda del Espíritu Santo Que es el guía, el intérprete, el administrador de todas las riquezas de la Trinidad Hoy quiero mostrarles la manera en que esta verdad se aplica específicamente a nuestro tema de la abundancia Cuando examinamos la bendición y la maldición Vemos que ambas de igual manera se aplican específicamente al área de las finanzas y las necesidades materiales Veamos nuevamente las bendiciones al respecto En Deuteronomio 28, versículos 11 y 12 Esta es parte de las bendiciones y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre En el fruto de tu es y en el fruto de tu tierra En el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar Te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestará a muchas naciones Y tú no pedirás prestado Noten que entre las bendiciones se encuentra la abundancia, la prosperidad Prestando, no pedir prestado Reproductividad en todas las áreas Esa es la bendición Por otro lado, lo opuesto se ha descrito entre las bendiciones en un lenguaje muy vívido En Deuteronomio 28, versículos 47 y 48 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas Esta es la voluntad de Dios Que como pueblo suyo le sirvamos con alegría y gozo de corazón Para la abundancia de todas las cosas Y si por desobediencia no hacemos todo eso Entonces la alternativa es el siguiente versículo Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti Con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas Es bien específico Lo que la desobediencia traerá sobre nosotros viene en tres frases sucesivas Hambre, sed, desnudez y la falta de todas las cosas ¿Qué describe eso? Mi respuesta es pobreza absoluta No se puede tener mayor pobreza que el hambre, la sed, la desnudez y la falta de todas las cosas Y esto es una maldición Importante es ver que la pobreza es una maldición No es una bendición Y la maldición máxima es pobreza total en todas las áreas No hay suficiente para comer ni para beber No tenemos suficiente para vestir Hace falta de todo Es la maldición de la pobreza Hace unos años me encontraba en Nueva Zelandia En una reunión de cristianos Y les estaba exhortando para que iran a la obra de su reino Y mientras hablaba y seguía el bosquejo Que tenía por delante El Espíritu Santo trataba conmigo y me daba una figura mental de algo diferente La figura que tenía en mi mente era de Jesús colgando en la cruz Y mientras hablaba cada una de esas maldiciones El Espíritu Santo enfatizaba cada uno de esos aspectos Hambre, Jesús tenía hambre No había comido en casi 24 horas Tenía sed Una de esas últimas palabras fue Sed tengo Desnudez Le habían quitado toda su ropa Falta de todas las cosas No tenía ni una vestidura para el sepulcro No tenía una tumba Había sido destituido Y absolutamente de todas las cosas ¿Para qué? No fue por accidente Era el resultado del propósito divino Era el resultado del intercambio que se relaciona con la abundancia Jesús tomó para sí la maldición de la pobreza La tomó en su totalidad Tuvo hambre Tuvo sed Estuvo desnudo Le hacía falta todo Agotó la maldición de la pobreza Quiero enfatizar eso No solo tomó una parte de la maldición Tomó la totalidad de ella Todo aspecto suyo encontró su finalidad Y total cumplimiento y desarrollo en Jesús Mientras colgaba en la cruz Hecho visiblemente maldición por usted y por mí Tomó la maldición de la enfermedad Tomó la maldición de la copa Tomó la maldición del rechazo Tomó la maldición de la muerte Pero la maldición en particular Que quiero enfatizar en mi charla de hoy Es esa maldición de la pobreza La maldición de la pobreza absoluta fue puesta en Jesús Y Él agotó totalmente Él tomó nuestra pobreza para que nosotros pudiéramos abundancia El resultado del intercambio En el que Jesús tomó nuestra maldición de la pobreza Está descrita en dos capítulos de 2 Corintios Dos escrituras que tenemos que unir en nuestras mentes Le voy a dar referencia para que la recuerde con facilidad La primera cita es 2 Corintios 8.9 Y la segunda cita es 2 Corintios 9.8 Junte esas dos citas y tendrá una descripción perfecta De lo que significa que Jesús haya tomado la maldición de la pobreza Y lo que le ofrece a usted y a mí sobre esa base Segunda de Corintios 8.9 dice Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre Siendo rico para que vosotros con su pobreza Fuéis enriquecidos Vea el intercambio claramente Jesús era rico con todas las riquezas terrenales Aún en su ministerio terrenal no fue pobre Mencioné en mis charlas anteriores que Él había ministrado en abundancia Nunca faltó de nada Pudo alimentar a 10.000 personas con 5 panes y 2 peces Cuando necesitaba dinero para impuestos Jesús mandó a Pedro para que sacara un pez en el mar de Galilea Una pesca sin carnada Solo con anzuelo Y en la boca del pez estaba el dinero que se necesitaba para pagar los impuestos Jesús no fue pobre en su ministerio terrenal No tenía grandes sumas de dinero Pero no lo necesitaba Muchas veces lo he dicho de esa manera Jesús usaba la tarjeta de crédito del Padre Y siempre le fue honrada Pero cuando colgó en la cruz se hizo pobre No solo se hizo pobre sino que tomó la maldición de la pobreza Se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza Llegásemos a ser ricos Ese es el intercambio Jesús tomó nuestra pobreza Para que pudiéramos disfrutar de su riqueza Y en 2 Corintios 9.8 La otra cita que le di Pablo habla de esto Y la palabra clave es gracia La gracia no es algo que podamos ganar Es algo que solo podemos recibir por fe 2 Corintios 9.8 Dice Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Cuanto me gusta ese versículo Usa la palabra abundar dos veces Dios hace que abunde toda gracia en nosotros Para que nosotros abundásemos para toda buena obra Y no hay excepciones No hay nada que quede afuera Voy a repetir esas palabras Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia en nosotros Para que en todas las cosas todo el tiempo Teniendo todo lo que necesitamos Abundemos para toda buena obra En el texto griego la palabra todo o toda Ocurre 5 veces La palabra abundar dos veces No se de que otra manera se puede usar el idioma Para hacer una presentación más fuerte de la abundancia Que ese versículo Y ese es el resultado de la muerte de Jesús En la cruz Este es el resultado obtenido por Jesús Cuando llevó la maldición de la pobreza por nosotros El resultado es abundancia La abundancia de Dios Está disponible para usted y para mi Voy a repetir esas palabras para terminar Dios es poderoso para hacer que abunde Toda gracia en nosotros Para que en todas las cosas todo el tiempo Teniendo todo lo que necesitamos Abundemos para toda buena obra Es la provisión de Dios cuando la maldición de la pobreza Fue llevada por Jesús Y la abundancia de Dios Fue puesta sobre nosotros Nuestro tiempo de hoy terminó Regresaréis mañana a la misma hora Para continuar con ese tema de la abundancia de Dios Mañana comenzaré a explicar las condiciones que tenemos que cumplir Para recibir y disfrutar la bendición de la abundancia de Dios